¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito de Daulis Estamos aquí dando un paseíto Aquí alrededor de lo que viene a ser el Daulis Y bueno, el Daulis no, la plaza del Ransgate, y lo que vamos a hacer en el día de hoy Es sacar el rumor del Emberme Inesporado, he estado echando un vistacillo Y solo podemos encontrarlo en una isla Luego ya, aparte de lo que viene A ser, pues escaladas y demás En este caso sería el desfiladero de Andermal en el nivel 13-16 En el cual, bueno, pues, vamos a ir a verle Emberme Inesporado No tardes mucho en salir que te conozco Bueno gente, pues finalmente me he venido a las escaladas 1-13, he hecho un par y en la tercera Ya me ha salido un Emberme Inesporado Así que vamos con ello, vamos a ver si conseguimos Sacarle el rumor, porque la isla me era Imposible, literalmente, ¿vale? Escaladas 1-13, algo rapidito Entonces, a ver, el otro era Rompiéndole una pata, la delantera Delecha A ver, no tengo muchas oportunidades, así que estoy Pensando cómo atacarle, ¿vale? Estoy dejando que se venga Arriba, veo cómo me rodea ¿Qué haces? Si no me estoy moviendo ¿Ya? Si falla el solo, gente No pasa nada, bueno A ver Vale, creo que le he roto varias cosas sin querer Le he roto una pata, le he roto la cola Vale, con calma Necesito Que te enfurezcas Porque te voy a romper muchas cosas Y tampoco es plan A ver Bueno, me ha tocado el Emberme Ciego, ¿vale? No pasa nada Ahora, se ha enfurecido Es que le estoy dando contento Porque tampoco quiero Reventarle mucho Vale, pata, delantera, izquierda A ver Vamos a romperle Pata trasera Bueno, le hemos roto varias partes Estiendo enfurecido Y nos ha dado el rumor, ¿vale? Aquí es un poco más complicado El saber por qué Como se mueve más Pero bueno, básicamente Estando enfurecido Le hemos roto partes Luego te sabría decir exactamente cuál Pero patas ¿Vale? En concreto han sido patas Y... Y ya está Vale, pues voy a... Es casi un poco random Gente, así un poco random Pero bueno Lo importante es que estaba enfurecido La cola ya se la habíamos roto Con lo cual ya sabíamos que no era Creo que las patas traseras También se la habíamos roto Yo creo que en esta ocasión Es en las patas delanteras Aquí con este Emberme Ha sido cuando estaba enfurecido Así que ahí os lo dejo Vosotros habéis visto el vídeo Vamos al Rasgate Bueno, pues ya estamos en el Rasgate Y Wills Bormen Nos tiene una misióncilla Rumor parásitos voraces Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entrega cuerno de Emberme Todo de Emberme Emberme Y cosai Vale, en este caso se han enfocado En el Emberme Y en el cosai Entregar pues partes del Emberme Y del cosai ¿De acuerdo? Vale, la pregunta es ¿Yo tengo ya todo hecho? Bueno gente Vamos a previsualizar los rumores En este caso ya sabemos Con el que estamos Y bueno, aquí tenemos Que la siguiente Bueno, esta parte ya sabéis Es entregar partes de Begemuth Tanto de Emberme Como de cosai Y luego a su vez Completar dos recompensas de plata Cuando tengamos activado Bien, dicho esto Vamos a ir a las Arrombe 8 partes De un Emberme Esporado Vale Entrega polvo de celular Reúne 20 brotes a etéricos Vale, esto es lo mismo Que en el otro Hay que hacerlo durante dos días Intentar que os coincidan Las misiones Para recoger los brotes A la vez Y que eso Lo tengáis ahí Bastante nice Y apetecible De hecho el otro En el nivel 3 Este es el nivel 2 Luego en la misión Número 3 Se completa Cuatro recompensas Crear hojas de ascuas Serán Pues Hojas encadenadas Las que correspondan Y A partir de aquí Parásitos voraces Bueno Pues entregar piel Del Embermein Entregar fragmento De alma espinosa Y caza un agarus Básicamente es un poco Lo mismo Que también os digo Que las skins Del rumor Son prácticamente Como las del agarus O sea Prácticamente iguales Pero bueno Cosas de dobles Por cierto Y quería comentaros Otra cosilla Voy a permitirme Que recoja Un rumor Que tengo yo por aquí Que he completado Que he dicho ya Que me voy al Embermein Explorado Y tenía uno a medias Pues aquí lo tengo Vale Esto ya es uno De los que tengo yo Antiguos por ahí Apotepración profunda De nivel 3 Ahora A la 4 Muy bien Muy fresquito Voy a coger el nivel Si Espera Que venimos aquí Espera que venimos aquí Que también me lo va a dar este No Perfecto Venga Esto es del otro Vale O sea que Olvidaos Bueno Que os iba a comentar A ver Eh No lo he dicho antes Pero Vosotros habéis pensado Lo que significa Que Oz No esté Eh Lo habéis pensado Habéis pensado Lo que significa también Que durante un tiempo No den skins Bien Me explico Eh He estado dándole vueltas Estos días Y Claro Si nosotros nos venimos A los desafíos Los desafíos La recompensa que te dan Es La moneda del pase en cuestión Y Bueno Pues Lo que haces con estas monedas Pues te vas a la bóveda De Aprisionamiento Esta La provisión de recompensas Y pillas skins Vale Entonces Que significa esto Que Si No nos dan Skins No vamos a tener Desafíos semanales Porque Que recompensa darán En los desafíos semanales Si no es La moneda en cuestión Para conseguir skins O sea Los desafíos son Para conseguir monedas Para a su vez Conseguir las skins Si no tenemos skins Para que queremos ¿Para qué queremos Los desafíos? Interesante ¿Verdad? Bueno Pues ahí lo dejo Irlo pensando Irme poniendo En los comentarios Vuestras opiniones Y a ver Que pensáis vosotros Espero que os haya gustado Si es así Dale Déjale Un ricolino Like Que eso Me gusta a mi verlo Like Porque es A la gente Que os gusta Este tipo de vídeos Y luego Si no estás suscrito Como el 80 y pico por ciento De la gente Que ve mi canal Que no estás suscrito Tengo vídeos Con 200.000 millones de visitas Pero luego somos 2.400 Gente Eh Que pasada un lico Eh Un suscribirse ahí Hombre Que no cuesta nada Espero que os haya gustado Y nos vamos Adiós Chao